¡Aplausos! 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 En un patio de Sevilla ya están bailando. Ya están bailando. En un baño de semillas ya están bailando Ya con una vecina que está pasando Está pasando una semillana nueva que está bailando Una semillana nueva que está bailando Que Dios se mueva, que se bailaron siempre, que eso no deberá Que la maño se brilla en sus lazuelas En el día se bailaban semillanas correderas Semillanas correderas en lebrías se bailaban Semillanas correderas al compadre de las filas Que hacían las arpaderas Y los hombres con los huevos con carriles Fregomando con los campos de Sevilla Los cantarillos de marro con aguas de las cuadrillas Rodeados de tina, de bendillos y macetas Al compadre de la pasilla Semillanas correderas en los barrios de Sevilla ¡Suscríbete al canal!